Los planes son trabajar mucho, con mucho ánimo, ponerle muchas ganas, trabajar para nuestros agremiados y pues para la zona norte de Veracruz que es lo que representamos. Fue a voto secreto, pero esta vez fue por unanimidad, por unidad, solo nos dieron la oportunidad a nosotros como planilla única y bueno, pues tuvimos de 88 participantes, 88 votos. Ya los constructores del norte han alcanzado una madurez y ese es el reflejo de lo que el día de hoy pasó. Estamos coordinados y en equipo. Sabemos y escuchamos por parte de los funcionarios federales y estatales que para el norte va a haber una gran inversión, es lo que hemos venido escuchando hace algunos meses para acá y bueno, pues esperemos que así sea porque le hace mucha falta a nuestra región que se dinamice la economía. La propuesta pues es participar en las licitaciones públicas, hacerlo de manera conjunta para alcanzar las experiencias y los capitales contables y apegarnos a lo que marca la ley de obra pública. Nos comentan que va a haber una inversión significativa en el norte de Veracruz. El día de hoy nos hicieron el favor de acompañarnos funcionarios de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales. También nos hicieron el honor de estar con nosotros la academia, en este caso los directores y el vicerector de la Universidad Veracruzana, el director del tecnológico de Poza Rica, la Universidad del Golfo de México y los directores de las facultades del área técnica que son ingeniería civil, arquitectura, mecánica, electrónica, química. El exhorto a los agremiados pues que nos pongamos a trabajar, que sigamos trabajando en equipo, en unidad para dar buenos resultados al norte de Veracruz. Son de manera generalizada tres regiones, la Huasteca Alta, la Huasteca Baja y la región Totonaca. Son 48 municipios la jurisdicción que tiene la SEMIC Veracruz Norte. La primera acción que debo de tomar es hacer la entrega-recepción, revisar cómo se encuentra la delegación y bueno, pues en función a eso pensar y planear. Agradecer que nos tome en consideración y que nos haya hecho el honor de acompañarnos al gremio constructor más fuerte que es la Cámara Mexicana de la Construcción.